¡Suscríbete al canal! El primero de radio más escuchado y de mayor credibilidad en todo el estado, con el conductor que sí dice la verdad, Héctor Nájera. ¡Héctor Nájera! ¡Todo listo! Para que mañana Enrique Peñarieto entregue la banda presidencial a Andrés Manuel López Obrador. Hay esperanza de que las cosas cambien en México, señalan guerrenses. Con más muertos que en el sexenio de Calderón, con precios de los combustibles y el dólar por las nubes, y con un 68% de rechazo en encuestas a nivel nacional, así cierra la era Enrique Peñarieto. Las dirigencias estatales de Morena y PRD reprueban el sexenio de Enrique Peñarieto. Señalan que deja al país con desigualdad, altos índices de inseguridad y corrupción. Confían que con AMLO las cosas mejoren. El gobernador del estado Héctor Astudillo, junto a gobernadores fristas, se reunieron hoy con la próxima secretaria de Gobernación, Olga Cordero. Tratarán temas prioritarios de sus estados. Marchan en Chirpancingo padres de los 43. Repudian al gobierno de Peña Nieto, que por cierto, hoy a las 12 termina y rechazan. Informe de la CNDH. El párroco Juan Carlos Flores, llamó a la concordia a las personas que hacen el mal y a respetar a los peregrinos, con motivo de las festividades de la Guadalupana, que por cierto, inician mañana. Como todos los viernes, le tendremos deportes, espectáculos, y lo que usted, 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 usted y yo estamos esperando. Los desenfoques de la semana. Todo esto y más en Enfoque Informativo. Hola, ¿qué tal? ¡Qué gusto! ¡Qué placer, qué privilegio! ¡Qué privilegio, de verdad, el tener oportunidad de abrir micrófonos en esta tarde, tarde ya! Yo no sé usted, pero su amigo Héctor Nájera Apatiga, junto con este equipazazo que tarde a tarde lo acompaña, pues ya nos dimos cuenta que estamos en la antesala de un fin de semana más que no solamente provoca y provoca y provoca en serio, sino que además promete mucho. Y yo espero, de todo corazón, aprovechamos para deseárselo, sea petórico de cosas positivas. Mire, la lluvia, esta lluvia hermosa que tenemos ya, pues desde hace varias horas, en el puerto de Acapulco, de verdad, hay que verle este sentido, ¿no? De repente, observaba hoy en la mañana a los turistas, ellos van al mar, ellos disfrutan aún así con todo, y esta lluvia se van a las playas de Acapulco, me da mucho gusto verlos, cómo caminan por la costera Miguel Alemán en viernes y con lluvia. Eso está interesante. Pero además, además se mojan. ¿Usted recuerda cuándo fue la última vez que se mojó? ¿Usted fue de los beneficiados que se mete a los charcos, que brinca en los charcos, que permite que la lluvia le caiga y lo moje incluso? Eso hay que hacerlo, eso también es vivir, ¿eh? De repente, ahí estamos cuidándonos, que no nos vayamos a manchar o a mojar, y no, eso es parte, parte de lo que tenemos que agradecer y agradecer en serio. Señoras, señores, como siempre, Dios, gracias por darme la oportunidad de este viernes cerrar literalmente, pues este mes de noviembre, hoy es 30, viernes 30 de noviembre, y gracias a usted que sintoniza el 89.7 FM, a usted que nos ve y nos sigue también en la liga, www.enfoqueinformativo.mx, muchísimas gracias. A usted que nos está viendo en Facebook, saludos cordiales para ustedes, en Periscope, en YouTube, en Instagram, en Twitter, estamos en todas, en todas las redes sociales, habidas y por haber, muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, ahí, por ahí me preguntaron cómo nos seguían esto de la temperatura y la garganta, como dice la canción, ahí voy, ahí voy, bendito a Dios saliendo, así es que, por si andaba usted con el pendiente. Vámonos directamente, señoras y señores, a la información nacional. Enfoque Nacional. La era Enrique Peña Nieto, pues sí, a unas cuantas horas de que esto concluya, y dependiendo de cómo le haya ido, cómo haya sentido este sexenio, usted podrá calificarlo. Pero la verdad es que, a nivel nacional, pasará Enrique Peña Nieto, como el peor presidente que se ha tenido en los últimos tiempos, en este país, México. Difícilmente, se lo digo, difícilmente, haciendo memoria, y hemos tenido corruptos, corruptazos, negligentes, mentirosos, como acostumbran muchas veces, a gobernar este país, y nuevos ricos. Pero, con Enrique Peña Nieto, las cosas, por lo menos, en el entorno nacional, a lo que se percibe, nos dicen que es el presidente del empleo, la verdad es que yo lo dudo, hay mucha gente desempleada, hay mucha más, pero mucha más, pero mucha más pobreza que antes, eso me queda clarísimo, antes había pobres, clase media y ricos, hoy hay ricos, clase media, pobres, y pobres en extrema pobreza. Así de grave la situación. Antes, pues la gasolina, si nuestra gasolina, la pagabas a 10 pesos, 11 pesos el litro, hoy la pagas a 19, 20, 21 pesos el litro de gasolina, el dólar, el dólar que estaba en 12, 13, 14 pesos, hoy está casi en 20 o 21 pesos. Así, así de grave, lo que se ha vivido en el cierre, y que por cierto, de las 2 de la tarde, a las 12 de la noche, es nada, de hecho, él tiene que viajar de Argentina, hacia la Ciudad de México, llegará en la noche, para poder estar mañana, muy temprano, entregando, la banda presidencial, Andrés Manuel López Obrador, como nuevo presidente de este país. Todas, pero absolutamente todas, las esperanzas están puestas, en Andrés Manuel López Obrador, nos guste o no, en la campaña fue uno, hoy ya como presidente electo es otro, vienen bastantes, pero bastantes invitados, de talla internacional, unos bien queridos, otros la verdad, que no entiendo por qué los invitan, pero al final, esto es la política, esto es Latinoamérica, y ahí están varios de los que son dictadores, pero en serio, en sus países, y ellos también estarán con Andrés Manuel, o ya llegaron incluso a México hospedados, para esperar el día de mañana, a que esto se dé. Lo que sí es una realidad, es que a partir de las doce de la noche de hoy, con un minuto, usted puede respirar tranquilo, porque será un sexenio, que será recordado, la verdad, la verdad, como de los peores, insisto. Voy a ir con Víctor Hugo Robles, porque ya todo está listo, en la Ciudad de México, para que mañana, mañana, sí, Enrique Peña Nieto, le entregue la banda presidencial, a Andrés Manuel López Obrador, esto será desde luego, en el Congreso Federal, y voy con Víctor Hugo Robles, Víctor, muy buenas tardes. ¿Qué tal Héctor? Buenas tardes, buenas tardes, a la auditoria de Don Júzco Informativo, efectivamente, pues, a pocas horas, de que, pues, en México, pues, viva una nueva historia, y ya todo se encuentra listo, para que mañana, Enrique Peña Nieto, entregue la banda presidencial, para Andrés Manuel López Obrador, hay esperanzas, para los mexicanos, ante esta alternancia, por segunda ocasión, situación que ha generado, una buena expectativa, a nivel nacional, e internacional. El próximo primero de diciembre, pues, Andrés Manuel López Obrador, tomará posesión, como presidente de México, ya toda la clase política, y económica, se concentra en la Ciudad de México, a partir de hoy, los gobernadores, los senadores, los diputados, ya están, pues, preparados, para, pues, asistir, a esta ceremonia, en donde asistirán, presidentes de otros países, ante esta situación, estará ya, pues, lista esta ceremonia, asistirán, 11 jefes, de estados de Latinoamérica, así como un gobernador, y una vicepresidenta, y un vicepresidente. La presencia, del mandatario, de Venezuela, Nicolás Maduro, ha causado, una gran polémica, ya que su país, pasa por momentos complicados, sin embargo, también lo estarán acompañando, otros representantes, de cada uno de los países, en Latinoamérica, situación que también ha generado, una buena expectativa, entre ellos, se encuentran, este, Lenín Moreno, de Ecuador, Orlando Hernández, de Honduras, Jimmy Morales, de Guatemala, Miguel Díaz, de Cuba, Joe John, de Belice, presidente de Perú, Martín Vizcarra, Salvador Sánchez, de El Salvador, Evo Morales, de Bolivia, de Chile delano, presidente de Suriman, Eric Campbell, de Costa Rica, Lucía Topolansky, de Uruguay, Iván Duque, de Colombia, entre otros, como de Paraguay, Mario Aldo Benítez, que si eso está generando, una buena expectativa, para el país, así como inversionistas, hay un representante, de Estados Unidos, también, que estará enviando, el presidente Trump, para, pues, asistir en su representación, situación que ha, generado una buena expectativa, también estarán acompañando, en esta ceremonia, a quienes serán, los próximos, secretarios, de despacho, Olga Sánchez, Cordero, de Gobernación, Alfonso Durazo, de Seguridad Pública, Marcelo Ebrard, de Relaciones Exteriores, Manuel Urzúa, de Hacienda y Crédito Público, María Luisa Alvores, de Desarrollo Social, Josefa González Blanco, de Recursos Naturales, Rocío Nale García, de Energía, Graciela Márquez, de Economía, Esteban Maltesuma Barragán, de Educación, y también Jiménez Espíritu, de Transportes, Víctor Villalobos, también estará, de Zagarpa, entre otros funcionarios, que también estarán presentes, en esta ceremonia, que ha causado, un gran revuelo, a nivel nacional, internacional, tomando en cuenta, de que la historia, se empieza a escribir, a partir de mañana, a las cero horas, para México, y que, pues, hasta el momento, se han vivido momentos difíciles, en materia económica, sin embargo, hay la promesa, de que se cumpla, con las expectativas, en materia de crecimiento económico, seguridad, economía, y trabajo, empleo, para los mexicanos, también, le preguntamos, a los guerrerenses, que cómo ven, la llegada, de Andrés Manuel López, Salvador, y eso fue lo que nos dijeron. Pues, hay mucha expectativa, el primero de julio, la gente votó, por un cambio, por la cuarta transformación, por la esperanza, de que nuestro país, logre un buen rumbo, sobre todo, el tema, que tanto nos afecta, a todos los mexicanos, el tema, de la violencia, la inseguridad, yo espero, que oiga, todas las voces, que no haya, ninguna exclusión, que realmente, se ponga, a la gente, a trabajar, que dé resultados, en materia de seguridad, que se cumplan, los compromisos, hay cosas, que no me han agradado, como el perdón, a los corruptos, y la amnistía delincuente, siento que eso, es un golpe, muy doloroso, para aquellos, que han sufrido, en carne propia, este problema, sin embargo, vamos a darle, el beneficio de la duda, en cuanto a la Guardia Nacional, porque creo, que puede ser, un buen proyecto, siempre y cuando, haya capacitación, de apuración, y certificación, de buenos, y honestos policías, bueno, hay una gran esperanza, en el pueblo de México, esperemos que, pues, se lleven a cabo, los cambios, que requiere el país, hay algunas cosas, que no me han gustado, pero, pues, yo creo que peor, ya no podíamos estar, y, él gobernó, la Ciudad de México, y lo hizo muy bien, ojalá que así, como lo hizo, de bien, en la Ciudad de México, lo haga de bien, en la Nación, pues, yo le deseo lo mejor, en bien de los mexicanos, y le va bien a, Andrés Manuel, nos va a ir bien, a todos los mexicanos, y es lo que deseamos, todos, no creo que haya, un solo mexicano, que no quiera, que las cosas cambien, para bien de México. Pues bien, ahí está la expresión, de algunos guerrerenses, que, pues, están con la esperanza, de esta, de este nuevo gobierno, y que se resuelvan, algunas cosas, que dejaron pendientes, los priistas, durante más de 30 años, de priismo, y que, pues, terminaron mal, ya se hablaba, precisamente, de más de, pues, mucha deficiencia, inseguridad, corrupción, impunidad, que, pues, originó la caída del sistema, y que ahora, con Andrés Manuel López Obrador, tienen la esperanza, de que las cosas, sean distintas. También, el propio gobernador, Héctor Astudillo Flores, estará presente, en esta ceremonia, mañana, que empezará, a partir de las 10 de la mañana, previo a ello, hoy se reunió, con gobernadores, priistas, junto con la titular, que será de gobernación, para, pues, analizar la situación del país, y también, para fijar la postura, estos priistas, se reunieron, en Coahuila, también, para también, fijar una postura, en torno a lo que se estará viviendo, estarán dialogando, con cada uno, de los secretarios, de despacho, para generar, las condiciones, y las inercias, necesarias, para el crecimiento, de cada una, de sus entidades federativas, y que, pues, al momento, están pidiendo, que, pues, se respete, este, pues, sus estados, que son libres, y que no hay injerencia, de los superdelegados, Héctor. Pues, ahí está esta esperanza, escuché con mucha atención, a las personas, que platicaste con ellas, y que expresan, lo que efectivamente, la mayoría de los mexicanos, en julio, votó. Efectivamente, un presidente, que llega, con la salvedad, de tener una votación, altísima, comparativamente, también, con los demás presidentes, o sea, que la gran mayoría, de los mexicanos, decidimos, que fuera Andrés Manuel López Obrador. Hay cosas, que después, ya ahora, como presidente electo, el caso del perdón, hacia los corruptos, el caso del perdón, hacia los, este, que, pues, han asesinado, matado, e indulto, incluso, pues, sí, hay muchos ciudadanos, por lo menos, en el caso del castigo, a los corruptos, que no estamos de acuerdo, pero bueno, ahí está, este tema, hay que dar ese beneficio, de la duda, y ver, qué es lo que viene, me parece que todo cambio, siempre es para bien, y esperemos que en esta ocasión, precisamente, por la gran mayoría, de los mexicanos, tendrá, tendrá que echar, un doble esfuerzo, Andrés Manuel López Obrador, quien, pues, literalmente, a unas cuantas, pero cuantas horas de ser ya, realidad, después de tres intentos, por fin, presidente de la república. Tengo entendido, este, bueno, hasta donde yo me quedo, gracias, este, Víctor Hugo, tengo entendido, que las estadísticas marcan, y voy ahora con Eduardo Salgado, las estadísticas marcan, que por ejemplo, en esto de la violencia, que se incrementó, bastante, bastante, digamos, del sexenio, de Calderón, a la fecha, la verdad es que sí, es, eh, alarmante, la gran cantidad de violencia, que se ha vivido en el país, más que países en guerra, se lo aclaro, el caso, por ejemplo, del, el costo de la gasolina, este, increíblemente, eh, lo que pagamos, por cada litro de gasolina, es un robo, un saqueo, y todavía con litros incompletos, que es lo más grave, el dólar, por ejemplo, se disparó de una forma, ostentosa, complicada, difícil, el caso, por ejemplo, de la canasta básica, pues, que es básicamente, de lo que se alimenta, la mayoría de los mexicanos, el huevo, la carne, el pollo, las verduras, también por las nubes, o sea, sí, realmente, mucho, muy complicado, este cierre del sexenio, de un presidente que recuerdo, se le aprobaron literalmente, casi todas las reformas, casi todas las reformas, lo que no se hizo con, con Felipe Calderón, con, con el Peña Nieto, al inicio de su mandato, inmediatamente le aplicaron, pues, el beneficio de la duda, y se fueron a apoyarlo, con todas las reformas, habidas y por haber que pedía, y bueno, pues, de nada sirvió, esa es una realidad. Voy ahora, con, insisto, Eduardo Salgado, adelante Eduardo. En efecto, Néstor Auditorio, buenas tardes, y buenas tardes a todo el auditorio, de Enfoque Informativo, hoy en su último día, en su último día, el sexenio, de Enrique Peña Nieto, y pues, ya han comenzado, a salir las estadísticas, de cómo está, cerrando su sexenio, cómo está cerrando, este gobierno, eh, priista, hay que recordar, que Peña Nieto, llegó con la coalición, del PRI, y del Partido Verde, Ecologista de México, en el dos mil doce, pues, hasta ese sexenio, de Enrique Peña Nieto, esta se reserraría, con cerca de ciento veinticinco mil muertos, hasta octubre del año, del presente año, se habían registrado, ciento veintiún mil, novecientos cuarenta y ocho, homicidios dolosos, durante su administración, que hay que recordar, inició en diciembre del dos mil doce, con el último mes, por cantabilizar, es decir, en noviembre, y de mantenerse la tendencia, que se registró en octubre pasado, de dos mil cuatrocientas sesenta muertes violentas, se alcanzaría a una cifra, de ciento veinticuatro mil, cuatrocientos ocho asesinatos, el expresidente Felipe Calderón, cerró su administración, la también llamada, de la guerra contra el narco, con ciento tres mil ejecutados, es decir, un número muy superior, por casi dos veintidós mil, veintidós mil, este, personas asesinadas, en este sexenio, de Peña Nieto, mayor, que el de Felipe Calderón, hay que destacar, que las estadísticas, también trazan, de acuerdo, pues, al secretario de ejecutivo, del sistema nacional, de seguridad pública, de la secretaría de gobernación, marca, que el dos mil dieciocho, pues, será el año, con más homicidios dolosos, en el país, que se tengan registro, ya que entre enero, y octubre del dos mil dieciocho, las procuradurías, y fiscalías estatales, iniciaron, veinticuatro mil, veintidós carpetas, de investigación, por este delito, dicha cantidad, no solo es, el dieciséis punto cinco, mayor, dieciséis punto cinco, por ciento mayor, a la registrada, del mismo periodo, pero del, del mismo periodo, del año, es decir, veinte mil seiscientos dieciséis, sino que es la más alta, por un lapso idéntico, por lo menos, desde el mil novecientos noventa y siete, hasta ahora, el año, con más homicidios dolosos, desde dos mil diecisiete, con veinticinco mil casos, de acuerdo, pues, a estadísticas de la Secretaría de Gobernación, en ese caso, si en los últimos dos meses de dos mil dieciocho, se mantiene el promedio, de los primeros diez, este año cerrará, con casi veintinueve mil casos, y por mucho, desplazará a dos mil diecisiete, como el año más violento, hay que destacar, un héctor auditorio, que pues, resalta, que las, lo que son, las estrategias, implementadas, en la tema de seguridad, por el sexenio, de Enrique Peña Nieto, pues, con los resultados, que se están dando a conocer, se comenta, que hay un fracaso, pues, ni siquiera en el sexenio pasado, durante la etapa, más cruel, de la llamada guerra, contra el narcotráfico, pues, México registró, tal cantidad, de asesinatos, en dos mil once, se disparó la violencia, asociada, con el crimen organizado, se iniciaron, veintidós mil, cuatrocientas nueve, carpetas, cifra, que ya fue superada, en el mes pasado, a falta, de un trimestre, por cantabilizar, es decir, noviembre y diciembre, el repunte de la violencia, del sexenio de Peña Nieto, comenzó, desde mediados de dos mil dieciséis, y lejos de detenerse, o revertirse, se mantuvo, al alza, ante esa tendencia, el gobierno federal, pues, ha desplegado, se desplegó decenas, de miles de elementos, de las fuerzas federales, en puntos considerados, como focos rojos, sin embargo, al momento, y hasta la fecha, no hay resultados, que destacar, cierra, pues, hasta, cierra, pues, hasta octubre del dos mil dieciocho, el sexenio de Peña Nieto, con ciento veintiún mil novecientos, nuevecientos cuarenta y ocho asesinatos, es decir, cincuenta y cinco asesinatos, en el país, diariamente, pero no solamente, en el tema de seguridad, del Néstor Auditorio, se va a recordar, el de Peña Nieto, sino que también hay estadísticas, de cómo inicia, y cómo terminan, diversos rubros, de ese sexenio, tal es el caso del dólar, que inició, con trece pesos, con setenta y ocho centavos, y termina, con veinte, pesos con cincuenta y cinco, la deuda pública, del Producto Interno Bruto, incrementó, de un treinta y uno, punto ochenta y dos por ciento, a un cuarenta y tres, punto noventa y dos por ciento, para darnos una idea, de la, de los combustibles, el litro de gasolina Magna, al iniciar, Enrique Peña Nieto, costaba nueve pesos, con ochenta y dos centavos, y ya que se va, lo deja, en diecinueve, punto noventa y nueve pesos, es decir, casi ya, prácticamente, los veinte pesos, la inflación, se incrementó, de un cuatro punto dieciocho, a un cuatro sesenta y cinco por ciento, el desempleo, pues también, ahí sigue a destacar, sobre un cuatro punto noventa y uno, diez por ciento, disminuyó, a tres punto diecinueve por ciento, la tasa de desempleo, y pues, el crecimiento anual, en general, del tres punto treinta y nueve, se bajó, pues, hasta un dos punto doce por ciento. Finalmente, las encuestas más recientes, realizadas, por Grupo Reforma, a nivel nacional, estas fueron aplicadas, del veintitrés al veinticinco, en noviembre, a una encuesta aplicada, a una encuesta nacional de vivienda, aplicada a mil personas, destacaron que, como resultados, de los, de los que fueron, este, encuestados, el sesenta y ocho por ciento, desaprueba en su totalidad, a Enrique Peña Nieto, mientras que solamente lo aprueba, un veintiocho por ciento, es el registro, el primer registro de desaprobación, ya que, pues, Ernesto Cerillo, del dos mil, obtuvo un sesenta y nueve por ciento, un sesenta y nueve por ciento, de aprobación, contra un veintiún por ciento, de desaprobación, Fox, un sesenta y un por ciento, de aprobación, y veintiocho, de desaprobación, y Calderón, con un sesenta y un por ciento, de aprobación, y treinta y un por ciento, de desaprobación, repetimos nuevamente la cifra, Peña Nieto, se va, desaprobado, en un sesenta y ocho por ciento, y pues, estas son las estadísticas, de un héctor auditorio, que se están dando a conocer, de cómo se va, Enrique Peña Nieto, que se ha recordado, entre otras cosas, por diversos casos, tal como lo ocurrido, en Ayotzinapa, las diversas muestras, de presuntos actos de corrupción, tal recordar, la llamada estafa maestra, una investigación, de varios meses, realizado por un sitio, de un sitio de noticias, digitales, que incluyeron, inclusive, varios funcionarios, de Cedesol, inclusive, hasta propios gobernadores, en un, pues, en un presunto fraude, millonario, en donde se dieron implicadas, también, universidades públicas, del país, al respecto, don Héctor auditorio, a nivel local, salimos a las calles, platicamos con taxistas, platicamos con comerciantes, platicamos, pues, con la ciudadanía, que deriamente sale, de sus casas, a trabajar, y esto fue lo que opinó, del sexenio, de Enrique Peña Nieto. Pues, esperemos que con esto, esos seis años, que se acabe, el ciclo del PRI, del PAN, que son más de 30, 36 años, esperemos que de aquí en adelante, sean cosas nuevas, que se castigue a la corrupción, y que se castigue a, a la, fraude electoral, que venga. ¿Gasol y gasos? ¿Cómo viste? Pues, estuvo de lo peor, que con la reforma energética, iba a bajar el agua, la luz, la gasolina, y todo incrementó. ¿Qué calificación le ponen a la caña? No, está reprobado. ¿Dónde se termina? Bueno, el gasolinazo, era un hecho, porque estamos en crisis energética, pero ojalá, con este, con este presidente nuevo, tengamos un futuro, súper, súper bien, para todos, los de nuestra nación. ¿Reprobado? A lo mejor que va a deber, ¿no? Porque, pues digo, no, no paró la violencia, inseguridad, violencia que se ha hecho. También exactamente, lo que fue, el alza de combustible, de la gasolina, pues sí, nos pegó a todos, a los comerciantes, a todos, ¿no? Está don Héctor, la auditoria, lo que opina la gente, lo que opina la ciudadanía, acerca del sexenio de Peña Nieto, que por cierto, está cerrando también, pues ya nuestros últimos días, pues sus últimos actos de gobierno, será la entrega de la orden del águila azteca, a Jared Kushner, yerno y asesor del mandatario estadounidense, Donald Trump. Esta presea, se trata de la máxima distinción del gobierno mexicano, a un extranjero, y que ha sido fuertemente criticada, en los medios políticos e intelectuales. Pues don Héctor, auditorio, adiós Peña Nieto. Buenas tardes. Adiós Peña Nieto, gracias Eduardo, Eduardo Salgado, nada más que este, este reconocimiento que hace este, esta águila que entrega, ya la entregó, lo hizo en Argentina, precisamente al yerno de Donald Trump, a Donald Trump, que ha llamado a los mexicanos, ladrones, asesinos, en fin, así, así de gris, o negro, más bien yo diría, la conclusión de Enrique Peña Nieto. Uno de los temas más difíciles que atravesó independientemente la Casa Blanca, de la corrupción, de Overdredge, de la estafa maestra, de tantas y tantas broncas que se enfrentó, este, Enrique Peña Nieto, fue el tema de Iguala, sí, de la desaparición de 43 jóvenes de Ayotzinapa, que le costó el cargo al gobernador, en ese entonces, Ángel Aguirre, del estado de Guerrero, pero Peña Nieto, en esos momentos, créame, fue a nivel mundial, también este tema, y fue de los temas más criticados que hasta la fecha, en estos momentos, en Chilpancingo están marchando, los familiares de los 43, pasando lista, marchando por las calles de Chilpancingo, en repudio, a esta desaparición, insisto, de estos 43 jóvenes. Voy en vivo, hasta la capital, está mi compañero Bernardo Torres, al cual, como siempre, saludo con mucho aprecio. Bernardo, muy buenas tardes. Buenas tardes Héctor, buenas tardes al auditorio de Enfoque Informativo, pues, para los padres de los 43 normalistas desaparecidos, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Enrique Peña Nieto se va con las manos manchadas de sangre, con las manos manchadas de sangre de jóvenes, de estudiantes, de campesinos, de activistas, políticos, una masacre, dicen ellos, continua que ocurrió durante los seis años de gobierno de Enrique Peña Nieto. Los padres de los 43 marcharon este día, en Chilpancingo, el último día, en que Peña Nieto será llamado presidente de la República Mexicana, iniciaron esta marcha del norte de la ciudad, en el punto conocido como el Caballito, un monumento a Nicolás Bravo, hasta el anticonumento erigido en la Glorieta de las Banderas, al sur de la ciudad. En estos momentos, pues, están terminando un mitin en donde han reiterado su repudio a este gobierno. No hubo respuesta para los padres de los 43 normalistas, no se sabe dónde están los estudiantes, las investigaciones, pues, fueron, dicen, tergiversadas, los funcionarios de la Procuraduría General de la República, ocultaron la información, desaparecieron pruebas, y, así como el Poder Judicial del Estado de Guerrero, pues, que desapareció los videos. Por eso, dijeron, no podían dejar pasar este último día, y recordar lo que significó para los padres, para la normal de Ayotzinapa, este gobierno de Enrique Peña Nieto. Asimismo, Héctor, en esta marcha, pues, también rechazaron el informe que ofreció la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien, pues, de alguna manera, dicen, respalda la verdad histórica que armó el entonces procurador Murillo Karam, y que, pues, están en desacuerdo con ella, tanto el grupo de interdisciplinario de expertos independientes, así como el equipo de antropólogos argentinos forenses, de que, por lo menos 19 jóvenes habrían sido incinerados en el basurero de Cocula. Para los padres, esta versión ya desde hace mucho, quedó descartada y descalificada, pues, no hay pruebas suficientes de que haya sido de esta manera, y, también dicen, la CNDH protege, en este último informe que presentó al ejército mexicano, y continúa con la criminalización de los estudiantes, pues, al señalar que el comité estudiantil tuvo responsabilidad en la desaparición, y que podrían haber estado vinculados con la delincuencia organizada, y, este exenio, con una protesta más de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos. Héctor, mi reporte. Pues sí, triste, 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 efectivamente, de las situaciones más criticadas, y, sobre todo, de falta de credibilidad, en esto de aplicar justicia, de investigación, con esta desaparición de estos 43 jóvenes, que a estas alturas todavía siguen deambulando los familiares, los padres, y buscando justicia. Así de simple. Gracias a mi compañero y amigo, desde luego, Bernardo Torres. Voy a ir ahora con Ignacio Hernández, porque, pues, literalmente están cumpliendo ya dos meses, de que asumiera al poder, Adela Román, aquí en Acapulco. Dos meses de presidenta municipal. El problema es, de nueva cuenta, la inseguridad. No se percibe un cambio, no se... La ciudadanía acapulqueña, no percibe, que haya prevención del delito, a estas alturas del cambio. Creo que hasta se han incrementado, los temas de la violencia, y bueno, pues, hasta esas alturas, no hay nada, nada, nada que aplaudir. Voy con Ignacio Hernández, adelante Nacho. Es grave y preocupante, que a dos meses del nuevo gobierno municipal, no haya un programa de prevención del delito. Los ciudadanos estamos en total impunidad, e indefensión, y es una problemática, que se va a recrudecer más, advirtió tajante, José Luis Iglesias Nava, ordenador de la Unión Nacional, sinergista, y esto fue lo que nos dijo. Es preocupante que no exista la resolución o investigación del delito. Es preocupante que solamente la fiscalía, de acuerdo a nivel nacional, nada más investigue el 2% del número de los delitos, y de ese 2% nada más investiga de quienes son personas importantes o son políticas. pero la gente del pueblo, la gente que ha sido secuestrada de hijos de comerciantes, no han sido investigados. Total impunidad. Total impunidad. Eso quiere decir, es triste que la corrupción está negada en los tres niveles de gobierno. Yo no puedo hablar ahorita de la presidenta municipal, porque lleva, ¿qué, dos meses? Mes y medio. Pero si es preocupante, que no tenga, estamos en total impunidad, estamos en una total indefensión, los ciudadanos, y eso es una problemática que se va a recrudecer. Hasta aquí el reporte, muy buenas tardes. Gracias Nacho, Nacho Hernández. Bueno, voy ahora con Eduardo Flores, le tiene a usted, desde luego, más información, que sin duda alguna usted tiene que conocer, en este momento de las lluvias, en donde, pues sí, la basura, la basura que arrastran, lamentablemente, los canales pluviales, que nunca fueron, pero nunca fueron, pues literalmente limpiados, y que con esta lluvia, pues está quedando literalmente, pues todo al descubierto, pues va a usted a escuchar, la gran cantidad de toneladas de basura, que han llegado a las playas. Adelante Eduardo. En efecto, don Héctor, esta mañana, dimos un recorrido por la zona de playas, del puerto de Acapulco, específicamente en la zona tradicional, y pues pudimos apreciar, de que sí hubo arrastre, de basura, derivado a estos dos días de lluvias, que se han registrado aquí, en el puerto de Acapulco. Al respecto, platicamos con el director, de la promotora de playas, Tabás de la Rosa Camacho, quien indicó, que al momento, se han recolectado, lo que son, ocho toneladas de desechos sólidos, que han llegado al mar, e indicó, que en este operativo de limpieza, que se estará dando, durante estos días, pues están participando, poco más de 70 elementos. Escuchemos lo que dijo. Sí, derivado de esta lluvia, que hemos tenido, en esos días, en el puerto de Acapulco, el día de ayer, por la tarde, se levantaron, alrededor de ocho toneladas, de desechos, principalmente, en las abocaduras, de los arroyos, del Camarón, y de Aguas Blancas, y así como el de la Garita, principalmente, así también, el tema del malecón, hoy por la mañana, dimos un recorrido, y también retiramos, una buena cantidad, de desechos, derivado, a los arrastres, que tienen. El operativo va a continuar, vamos a seguir trabajando, el día de hoy, el tema de barrido marino, el barrido manual, en playas, para evitar, cualquier tipo de contaminación, y evitar que la gente, los turistas que disfrutan las playas, vean, estos desechos, en las playas de Acapulco. Ahí está lo que comentó, Zabas de la Rosa, director de la promotora de playas, referente a esta recolección de basura, que se está dando, en la zona de playa, del puerto de Acapulco, por las lluvias, por otra parte, don Héctor Auditorio, ya mañana, pues, primero de diciembre, con ello comienza la temporada, comienzan los días, de las peregrinaciones, pues, en conmemoración, de la Virgen de Guadalupe, esta mañana, en breve, en una conferencia de prensa, el párroco, del barrio del Tambuco, Juan Carlos Flores Rivas, indicó, que, pues, esperan, poco más de cincuenta, se han registrado, más de cincuenta, peregrinaciones, solamente, en la catedral, del Zócalo, sin embargo, indicó, que, pues, este número, se llega a triplicar, tomando, tomando en cuenta, de que, pues, muchas peregrinos, muchas marchas, pues, llegan a la catedral, sin previo aviso, indicó, pues, que a los peregrinos, se les está pidiendo, pues, busquen rutas, para fin de evitar tráfico, ya que, pues, hay que recordar, que con la implementación, de la Cabús, en la que es Cuba Avenida Cuauhtemoc, pues, se redujo, esta circulación, si le parece, escuchemos parte, de lo que dijo. Son 250, y el, a opinión del párroco, disminuyó, en relación, con el año anterior, de manera que, no sabríamos decirlo, porque, de momento, él, me contestó, no sabía, no tenía la, la, el número exacto, pero sí, me aseguro, que disminuyó, un poco, la llegada, de peregrinaciones, a la cátedra. 53 hasta el momento, ¿no? ¿Están registrados? Sí, pero, pues, les decía, hay un problema, con muchas personas, que no se registran, se vienen, y bueno, se les espera, dentro de un tiempo, razonable. Indicó, pues, que ya, ha habido acercamiento, con las autoridades, municipales, pues, a fin de, dar vialidad, dar, dar salifluidez, a la circulación, y por supuesto, también, dar seguridad, a los peregrinos, finalmente, el propio párroco, del barrio del Tambuco, Juan Carlos Rodríguez Rivas, llamó a los que hacen el mal, a las personas que hacen el mal, pues, a respetar, el peregrinar, a respetar, estas manifestaciones de fe, pues, a la concordia, para evitar, que se lleguen a dar hechos, tal como ocurrió, recientemente, en Semana Santa, pues, donde un, una balacera, provocó el pánico, en el medio, justamente, del diacrucis, de la colonia Santa Cruz, escuchamos. que se respete, a la gente, porque son momentos, en que la gente, va en paz, va desarmada, va, en masa, y sobre todo, los niños, que se deben ser protegidos, respetados, en todo momento, yo aclaro, no ha habido, una cosa así fuerte, si se han dado, en el momento, en que hay alguna, peregrinación, pero no, en contra de la peregrinación, entonces, si, llamamos, fuertemente, a la conciencia, de todas esas personas, que andan haciendo, mucho daño, que se detengan, en estos días, que de alguna manera, para todo el pueblo, son días santos. Asimismo, el propio Juan Carlos Flores Rivas, indicó, pues, que en parte, de ese acercamiento, que se ha dado, con el ayuntamiento, pues, también se ha solicitado, que haya, permanente vigilancia, en lo que es, el Zócalo de la ciudad, pues, derivado, a lo que ha ocurrido, en los últimos días, varios hechos violentos, en la propia, por ejemplo, explanada, Juan Álvarez. Buenas tardes, don Héctor. Gracias Eduardo, bueno, pues, ahí tiene usted, vámonos rápidamente, a una pausa, no se vaya, porque lo que sigue, sí, son espectáculos, deportes, sí, los desenfoques, que me dicen, están buenísimos, no se los pierda, regresamos, después del corte. En un momento, más información, con el conductor, de mayor credibilidad, y líder en guerrero, Héctor Nájera. Únete a la familia, Instituto Sócrates, la educación de calidad, no tiene por qué ser tan cara. Aprovecha los grandes, beneficios del mes de diciembre, 50% en colegiatura, e inscripción gratis. Visítanos en calle Chiapas, número 248, Colonia Progreso, llámanos al 485-1535, y 485-7483, o búscanos en Facebook, Instituto Sócrates, educación de calidad. La Correduría Pública, número 6, te ofrece el 50% de descuento, en todos los servicios, en materia mercantil, comercial, y de negocios. Damos, fe pública, elaboramos avalúos fiscales, y comerciales. Te esperamos, en la avenida Cuauhtémoc, número 146, Plaza Cuauhtémoc, interior 104, o comunícate, al 484-8926, WhatsApp, 7442-189937. La Correduría Pública, número 6, la mejor opción de confianza, en Acapulco. No te pierdas, el encuentro gastronómico, multicultural, de cocinas tradicionales, este 6, 7 y 8 de diciembre, en el Salón El Faro, y Salón Magallanes, del Hotel El Cano. Habrá ponencias, talleres, cartas, cenas y concursos. Enfoque informativo, y la Universidad Tecnológica, de Acapulco, te invitan. En el consultorio Smile Care, nos importa tu salud bucal. Por eso te ofrecemos, ortodoncia, estética dental, resinas dentales, y limpiezas al 2x1. Estamos ubicados, en el edificio Trebon, calle Cristóbal Colón, consultorio 305. Para previa cita, marca el 7444-02-2083, y con gusto, la doctora Jocelyn Delgado, te atenderá. Para más información, búscanos en Facebook, como Consultorio Dental Smile Care, porque tu sonrisa, se lo merece. Jovamex se ha posicionado, como líder de seguridad, en el estado, y por supuesto, en Acapulco. Constante entrenamiento, estrictos controles de confianza, y solidez en nuestros procedimientos, nos avalan. Jovamex es mucho más, que una empresa de seguridad, es tranquilidad para tu casa, tu negocio, y tu familia. Grupo Jovamex. Florería Ceci, el detalle ideal para los eventos más importantes de tu vida. Realizamos cotizaciones para cualquier tipo de evento. Contamos con servicio a domicilio, llámanos al 486-01-11, o al 7445-86-73-32. Estamos ubicados en Cristóbal Colón, Manzana 3, Lote 1, Local B, en Colonia Costa Azul. Florería Ceci, más que palabras, dilo con flores. Enfoque informativo, las noticias que usted quiere escuchar. Siga con nosotros. Ya regresamos. Bueno, mire, antes de entrar en materia de espectáculos y deportes y desenfoques, esto tómelo de manera, pues ahora sí que totalmente no nos consta, extraoficial, extraoficial. Al parecer, ha renunciado ya el secretario de Finanzas Adela Román, parece que se tuvo que ir de Acapulco incluso, por lo menos eso es lo que las fuentes que tenemos dentro del ayuntamiento nos informan, pero tómelo por favor de manera, insisto, totalmente extraoficial. Tengo entendido que también por ahí ya hubo la renuncia de alguien del CAPTA también, para que usted vaya entendiendo así de difícil lo que está enfrentando Adela en el tema de la inseguridad. Que a solo dos meses su secretario de Finanzas tenga que irse, Dios, de ser cierto, aclaro, tómelo por favor subrayado de manera extraoficial. Hansel Zárate, ¿cómo estás? Buenas tardes, y renunció Codame Gómez. Ah, también. Al CAPTA, ya renunció ella, ya mandó uno, un, un, ¿qué será? Un comentario, una despedida ya oficial por. Pero tengo entendido que ella de por sí no fue requerida, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, ella pudo haber seguido, pero no, no estaba en los planes de Adela. Oye, y también, así entre rayas, ¿no? Que al secretario de Finanzas le decían el treinta por ciento, hay que investigarlo. ¿Le estaba qué? Que le decían el treinta por ciento. ¿Al nuevo? Al que se fue, al que se fue, al que supuestamente renunció de Finanzas. ¿Al treinta por ciento? Le decían el treinta por ciento, hay que investigarlo. Vamos, vamos a ver, ahí luego les platicamos. Puta madre. Porque si los rumoros son ciertos, el que llega, bueno, también le mandamos un segundo. Yo hasta donde tengo entendido, los que digamos se ha trascendido, que han recibido fuertes amenazas, ha sido pues obviamente la síndica, que aunque lo niegue, lo niegue, pero a un principio lo aceptó, ya después lo empezó a negar. El de Finanzas, que pues al parecer ya pintó su raya, y en dos meses, ¿cuántos se pudo haber llevado? Medio difícil, complicado. Ojalá no. La verdad, digo, lo hablo con mucha franqueza, Cevodio se fue en tres años multimillonario, pero fueron tres años, aquí nada más dos meses. Es complicado, ¿no? Complicado, pero bueno. Vámonos a cosas, a cosas también que son de espectáculos, y bueno, comentábamos que se había inaugurado la Feria de la Plata en Taxco, que es uno de los mejores eventos que hay, y bueno, los espectáculos ya también se ponen buenos, el día de ayer en la noche se presentó Jair, con un lleno ahí en Plaza Borda, que siempre es un deleite estar en Taxco, si no han ido, vayan. Sí. Realmente Taxco es muy bonito, la pasas muy bien, muy tranquilo, es como operar con la familia, y frenar un poquito, ¿no? Es como para frenar toda esa. De verdad que Taxco es para presumir, independiente de que es un pueblo mágico, la verdad es que te la pasas súper padre, o sea, simple y sencillamente con que te vayas al Zocalito. Ahí a Plaza Borda. Ahí, exactamente, estás allá afuera de la iglesia, te comas un elotito así con su chilito. O el helado que venden ahí. O el helado, exactamente. Luego hay música ahí que te ponen en vivo y se ponen a bailar. No, no, vale la pena. Y ahorita con el evento de La Plata, bueno, creo que es un lugar para frenar un poco la locura de la vida normal, del trabajo, de todos los problemas, es padre Taxco, y ojalá sea una vuelta. Pero bueno, estuvo Jair, llenó la plaza, me gustó que estuvo muy metido con la gente, saludó a mucha gente, entonces, bueno, creo que dentro de los espectáculos, y dentro de lo que es la cultura de La Plata en Taxco, es una manera también de darle también a la gente un poquito de lo que le gusta. Y bueno, también hablando de espectáculos, el día de hoy se presentará Franco Escamilla aquí en Acapulco. Franco Escamilla es uno de los estandoperos más importantes que tiene México. En Estados Unidos tiene muchos años el estando, que es una forma diferente de hacer comedias, más comedia como de situación, más de experiencia de quien lo platica. Y en México tiene unos años que ha agarrado mucha fuerza, y bueno, hay tanto estandoperos de la sociedad económica, económicamente hablando muy alta, como hay estandoperos también más hacia la ciudadanía. Y bueno, Franco Escamilla es uno de los que más ha logrado destacar. Es muy bueno, realmente a mí me gusta mucho la comedia de Franco Escamilla. Va a ser el día de hoy, si tienen oportunidad y si la lluvia lo permite, pues que se vayan a ver un rato a Franco Escamilla, que es bastante, bastante bueno en su comedia. Y bueno, también hay que platicar que se está, ya habíamos hablado antes, bueno, se está ya detallando todo lo que va a ser el campeonato internacional de, de este, pues bueno, se llama Salto Base, que son los que brincan de los, de los hoteles en paracaídas. Y sí, debo, debo mencionar que es muy importante para Acapulco este evento, porque es la primera vez que se hace en México. Es la primera vez que un campeonato oficial se hace en México, y escogieron el, el puerto de Acapulco. Debo mencionar que los campeonatos internacionales importantes, que acaban de pasar fue en Dubái y en China. Entonces estamos hablando de, de un nivel bastante bueno, y aquí se va a tratar de imponer un récord mundial o un récord Guinness. No sé todavía cuál va a ser. Pero cuál va a ser el hotel. Es en La Palapa. Tiene 110 metros. Sí, es el más alto. ¿De Acapulco es el más alto? De la costera, sí. Bueno, es de Acapulco. Tiene 110 metros de altura. Entonces vamos a ver, a ver qué, qué se puede hacer, porque bueno, estamos hablando que en Dubái y en China hay hoteles de más de 350 metros, ¿no? Entonces vamos a ver qué pueden hacer. Va a haber un, van a tratar de implantar un récord mundial o un récord Guinness. Y bueno, para Acapulco es buena noticia, para los que nos gustan los deportes extremos también, porque bueno, no hemos tenido oportunidad de ver un campeonato así, no solo en Acapulco, en todo México. Claro. Entonces es bien importante. Y lo más importante es que lo está haciendo la iniciativa privada. Se juntaron gente que le gusta ese deporte. Viene, este, que, viene el que el, Saavedra Zapida, que es el saltador base más importante que ha tenido México. Es de los organizadores. Y él va a tratar de implementar un récord aquí en Acapulco. Ya puso un, ya impuso un récord alguna vez en China. Entonces creo que de, de espectáculos de, de este tipo es único y para Acapulco siempre es bueno. Y hablando de cosas únicas, bueno, Arcele Arámbula tiene casa aquí. Dicen que se la regaló Luis Miguel. Yo, eso no lo he podido comprobar, pero tiene casa aquí en el puerto de La Chule. Arcele Arámbula estuvo aquí y subió unas fotos en bikini. Que bueno, le dio a Acapulco mucha, mucha este, pues mucha fama en redes sociales. Volvió loco a internet. Sí, a mí tampoco, nomás a Luis Miguel. ¡Ah! ¡Ah! No, no, las fotos, las fotos. No, yo dije a Araceli, vamos a hablarle ahorita. Unas fotos en bikini que realmente. Está guapa, está guapa. No se le ve la cara, pero las caras, las fotos están muy bien. Unas con el fondo de Acapulco y otras con la perca, ¿no? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Ojalá todas las actrices y actores que vengan a Acapulco, muchos lo hacen, ¿no? Pero que todas subieran esas fotos, no necesitamos más publicidad. Me puse rojo, ¿eh? Como la camisa. No crean que es por la tose, es porque se emocionó un poco, pero bueno, Araceli estuvo aquí, y bueno, este fin de semana, a ver qué pasa, porque hay tres bodas bastante interesantes de la sociedad, que no tiene, o sea, gente que no es conocida. Se siguen casando. Pero siguen así, lo importante, aquí lo increíble no es que haya unas bodas así muy grandes, lo increíble es que se casen todavía. Es lo que te decía yo, Lo malo es que hay lluvia, no esperaban la lluvia estas bodas. Sí, hombre. Estuve platicando en la mañana con algunos banqueteros que tienen bodas importantes, de arriba de 350 invitados, bodas de presupuestos arriba de medio millón de pesos, que son muy buenas para el puerto, y también que bueno, le dan muchísima publicidad a Acapulco, lo malo es que está lloviendo, ojalá no llueva un rato. porque es padrísimo casarte y que atrás del escenario, la puesta del sol. Sí, se casan a la hora del atardecer. Sí. Realmente, entonces, bueno, ya les platicaremos el lunes qué tal, y bueno, vamos a ver a ver qué sucede con estas bodas. Y bueno, ayer estuvimos, nos dimos una vuelta en la toma de protesta del nuevo presidente de AETA, generalmente no vamos a los eventos donde hay políticos, pero estuvo bastante bien, ayer nos dimos una vuelta y comimos con algunas gentes conocidas, y bueno, ya les estaremos platicando, porque al parecer trae buenos proyectos de espectáculos aquí en Acapulco, y ya nomás comentarles que bueno, todo indica, no nos han querido negar, pero tampoco nos lo han confirmado, todo indica que el desfile de globos gigantes desaparece. Entonces, por falta de presupuesto, que también hay que comprender, es un, es un evento caro. A los de los charros, a los de los caballos, que le presten. ¿Caballos? Válgame Dios. Bueno. Pero bueno, al parecer desaparece, ojalá lo rescaten por ahí, pero bueno, lo más seguro es que no se haga este año. Ahí está, mi querido Hansen, aguántame un segundito, voy a los deportes. ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? El América, ganando dos a uno. La cruz azuleó. Literalmente, no, pero fue el entrenador, con mucho respeto, qué entrenador tenemos, hoy sí tengo que reconocer que si tú vas ganando, ¿por qué renuncias al triunfo? Y te echas para atrás. Y te echas para atrás. Eso es idiota, pero bueno, mejor te dejo a ti que tú eres el experto. Ya arrancaron los cuartos de final, don Héctor Auditorio, muy buenas tardes nuevamente. Hay que empezar por el principio, como se dice, el día miércoles, se disputaron los partidos de Cuertaro contra Cruz Azul. Cruz Azul nuevamente se impone dos goles a cero. También el propio miércoles se disputó a Monterrey contra Santos, uno por cero. Ayer el partido, ¿Pero uno por cero quién gana ahí? Uno por cero gana Monterrey. Ok. Monterrey. Y ayer, como usted comenta, un partido bueno, el América pues saca ventaja, extrañamente, quién sabe qué le pasó al Piojo Herrera, qué pasó por su mente, lejos de apretar, para buscar mantener la ventaja, de visitante. O inclusive incrementar. Incrementar la ventaja. Incrementar la ventaja de visitante, que al final le cuentas, hay que recordar que los goles por visitante, en este tiempo de liguillas, valen oro. Claro. Lejos de buscar incrementar, se echa para atrás, y viene el gol de último minuto, de parte del Toluca, y quedan empatados, dos a dos, deja ir una oportunidad de oro, el América, que esperemos, pues no se vea reflejado, no le pesa, en el partido de vuelta, a disfrutarse, en el Azteca. De igual forma, Tigres contra Pumas, se disputa anoche, y gana Tigres, dos goles por uno, en Pumas, ya las estarán jugando la vuelta, el día de mañana, a las siete de la noche, Cruz Azul contra Querétaro, y a las nueve de la noche, Santos contra Monterrey. Ya para el día domingo, a las doce del día, Pumas recibe a Tigres en Ceú, y el América contra el Toluca, a las seis y media de la tarde. Pues eso son. Y el Maradona creo que ya le ganó, el primer partido de ida. Ya, vaya. tanto que nos burlábamos. ¿Te acuerdas estaban criticando? Maradona para el América, Maradona para el América. Que sí, es que, desde que se supo, Dorados iba a ser un equipo de mucha aspiración, con muchísimas aspiraciones. Aspiraciones e inspiraciones. Bueno, vámonos señoras y señores, rápidamente a lo que usted, 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 usted y yo estamos esperando. Ríase mucho, por favor. Desenfoques de la semana. A partir de este momento, presentamos los desenfoques de la semana. Los desenfoques de la semana. Los desenfoques de la semana. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes, les habla su amigo Paco Plasencio, en este viernes, de los desenfoques de la semana. Y comenzamos estos desenfoques, con el último adiós, al presidente, Enrique Peña Nieto. Y aquí tiene, uno de tantos resbalones, que tuvo en su sexenio, Enrique Peña Nieto. El inglés, de Peña Nieto. El chesco favorito, de Peña Nieto. Pues es inaugurar esta, planta, de la industria refresquera, que es, el refresco, del presidente Peña Nieto. Peña fiel. Peña fiel. Mira como digo adiós, porque sería tan agradable. Dije, ahí está la marca, ya para qué buscamos otra, y de verdad es que es, la marca del presidente Peña. Peña Nieto, perdido en el tiempo. Estamos ya por bajar, acá en Oaxaca, estamos a, a un minuto de aterrizar, a menos, como a cinco minutos, estamos en el. ¡Párale, párale, párale, párale ahí, párale ahí! ¿Qué le, qué le pasa? El subconsciente, de Peña Nieto. Procuraré ser lo más breve posible. Que hoy ante ustedes, y con ustedes les pito, les pito, les pito, les pido. ¿Qué? Porque el que hambre tiene, en pan piensa. ¡Ah! ¿Se trata de algo? ¡Mmm! ¡Delicioso, amigo! ¡Mmm! El trabalenguas del preciso. Enfermeras, epidemiólogos, epidemiólogos, epidemiólogos. ¡Qué maje! ¡No lo puedes decir, hombre! Epidemiólogos. Tenga una buena cálida, y acogida recibida, una acogida. ¡¿Qué?! ¡No! Ese sí me lo voy a llevar al quinto invierno, hijo. No, no fue al bur, no se nací. Dicen que lo que saben, no se preguntan, hijo. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué importa si al niño sale gay? ¡Tú has nacido gay! ¡Aunque cueste, hay que gritarlo! ¡Soy gay! Los libros del despeñadero. La Biblia es uno, no lo leí toda la Biblia, pero sí leí algunas partes de la Biblia. Quiero recordar el nombre, no recuerdo el título exacto. ¿Qué les estaba contando? Ya me acordé que se me olvidó. Quiero recordar el nombre, el título del libro. ¡El despeñadero! ¡El despeñadero! ¡No! ¡Le iba a pedir fiadas las chelas al de la tienda! Hay uno que después salió que eran las mentiras sobre el libro de este libro. A ver, ¿qué alguien me explica? Este, la verdad es que cuando leo los libros me pasa que luego no registro del todo el título. A veces me hace que te tronaron por burro. Tú siempre has sido un burro. Sí, es lo que me dicen mis amigas. Está en chino, Peña. Es un honor recibir hoy al presidente de la República Popular China, Juan Jin Juan Jin. Juan Jin Juan Jin Juan, Juan, a mí que me pongan Juan, que no me guste ese nombre que tú quieres mamá. También el presidente de la República a veces se equivoca. Ok, ok, está bien. Tengo derecho a equivocarme, ¿no? Soy humano, perdón. Perdón, sí, por favor. Yo te creí. El temblor de Peña Nieto. Yo la verdad estaba allá afuera viendo y yo en la ida, no me sentía. Digo, no sé por qué me late que usted ya se echó uno, ¿verdad? Me eché dos. Ah. Pero es que ando muy nervioso, estoy asustado. ¿Dónde te agarró el temblor? En medio de la cocina. ¿Dónde te agarró el temblor? Sí, yo sentí una vez un temblor que nadie más sintió. Muy poco sintió, no sé. Tenía forma de ver, no me acuerdo. Pero fue allí en los pinos. Y solamente se sintió ahí. No sé qué pasó. Pero mientras vemos lo que pasa, para las muchas penas, las copas llenas. Y para las penas pocas, llenas las copas. Pues esto fue uno de tantos resbalones del presidente Enrique Peña Nieto de los desenfoques de la semana. Y usted tiene la última calificación que le dan a este copetón. Muchas gracias. Ya sé que no aplaudan. Adiós, amor. Me voy de ti. Y esta vez para siempre. Vine sin marcha atrás porque sería fatal. She couldn't. ¿Y qué opina usted, 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 usted y también usted sobre la propuesta de López Obrador en poner al escritor Paco Ignacio Taibo II, quien presidirá el Fondo de Cultura Económica. A pesar que no es mexicano y a simple vista se nota que es un naco de primera, corriente, mal hablado y mamila que es este pirurris. Pero se siente muy seguro de que el peje, pase lo que pase, lo pondrá. Y en último caso, si todavía no pasa para el lunes, va a haber un edicto del presidente nombrándome encargado de despacho mientras sale la ley. Puede usted estar seguro que regresaré antes de lo que usted se imagina. Soy el elegido, sos el elegido, soy escogido, sos el escogido, eres mi amigo, el elegido en sus dos. Sea, sea como sea, se las metimos doblada, camarada. No se vayan a dar tres centones. Te crece el mui, te crece el mui, te crece el mui, te pones malinchista y te crece el mui. Paloma yo sé, que me pase del hétero. ¡Qué niño más majadero! ¡Qué niño más majadero! ¡Muchacho, muchacho! Pero, si algo conquistamos este último, ah, julio, es el derecho a llamar las cosas por su nombre. Los ladrones, ladrones, los traidores, traidores, los enmascarados, enmascarados, los culeros, culeros. Ya, por lo menos, lenguaje y claridad, ¿no? Todos los nacos cuando hablan, relacionan todo con animales. ¡Qué chistoso, no! ¡Qué oso! Ay, perdón. No seas naco, no seas naco, alivia, en tu patín, ya salte de la pelusa, y vive como el hijín. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy en este viernes de los desenfoques de la semana. Les habló su amigo Paco Plasencio, y nos escuchamos el próximo viernes. El día, el día, el día, el día, that's all, folks. Señoras y señores, no nos resta más que agradecerle a usted su preferencia, su audiencia, desde luego, y pues sí, aunque usted no lo crea, mañana tendremos un nuevo presidente de la república con nuevas esperanzas, el lunes estaremos aquí, primero Dios, a las dos de la tarde para comentarle totalmente en vivo pues cómo fue esta toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador, pero sobre todo, esperemos que este fin de semana usted lo disfrute, pero en serio. Nos vamos, gracias, buenas tardes, como es costumbre nuestra, que Dios, que Dios nos bendiga a todos. Hasta mañana. Grupo Nájera Multimedios Guerrero presentó Enfoque Informativo Radio. Gracias.